Todo es tan subjetivo. La vida en sí misma lo es. Decir esto o aquello, o cómo aquello puede sonar a esto o esto a lo otro. Hay un proverbio que dice, la vida es un montón de cosas sin sentido que confluyen en un mismo lugar. Los chinos sí que sabían de lo que hablaban. Bien, pensamos que todo lo controlamos y finalmente solo somos presa de nuestros contextos. El punto es que, si yo lo incriminé a usted frente a una corte, deberíamos tomarlo como lo que es, una caprichosa jugarreta del destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!